Amo la mañana y por detenerte encontré la tarde de ser Nuestro gris, nuestro amor para distinto Ya no hay nada que verá esta vez Y aunque el tiempo te ha llevado a retirar y siena en Bujuy Vete otra vez, querido fuego y vete a ver, tachar manchas Baño en el aire, baño en el sitio a tal despedir Y el Guayán trajo en su sitio a la mar Y en la chile se hizo golpe libre Un eco tibio que retumba la quebrada Que dice que vuelva Me espera, lo sé Por el río grande te fui a luna madrugada Piedras arriba por los sangres montes Estaba solo por la mar que enamorada Y de ahumador que lloraba sin querer Desde lo alto de la cura la mirada Azul es tu cielo Pugniste mi piel Dentro de la salud Mira cuántos beb ves tickets Mira qué luz que apuesta siendo en la calle Mira de la luz de aquellos cerros sombrames Se oyen las cajas que vienen del horizonte Y en toda nueva huya vuelvo a nacer También los versos que me cantan a mi tierra Le canto a tus ojos La luz florece Por la invadida que dejó la madrugada Como la ausencia me dejó mi corazón Ahora soy agua que bajando por el ser Cuando yo estoy deshojando esta canción Cuando la sombra es la sangre y tu vino La parra y el recibo Yo advenido mi adiós Por lo grande que dejó la madrugada Y en las arriba por los años remonté Yo estaba sola por mamá no enamorada Y mi amor aguanta que lloraba así Desde el aguanto de la cuna a la mirada Azul es tu cielo Y en las arriba Y en las arriba Y en las arriba ¡Aplausos! 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 Gracias.